Hola y bienvenidos al Picalibro. En el video de hoy quiero comentar sobre algo que se llama el activismo de marca o la marca activista y cómo esto es un plan que se hizo a través del marketing desde hace aproximadamente unos seis años. Para ello voy a traer a uno de los pues expertos en marketing más citados en el mundo que no es otro que Philip Kotler y por supuesto veremos cómo esto ha afectado absolutamente todo sin darnos cuenta y quiero colocar como ejemplo paradigmático de que esto es lo que está sucediendo de que cuando nos convertimos en activista de la marca es decir cuando creemos que la compra de un producto es activismo político es decir cuando creemos que si me compro un café de x empresa porque tiene un logo y estoy haciendo activismo político no me estoy dando cuenta que estoy siendo manejado por por lo menos maestros en marketing y pues algunas empresas realmente con manejos muy poco éticos pero en general bastante efectivas es decir si yo creo realmente que mis derechos los míos mi identidad social mi posición se ven marcadas unas zapatillas nike porque si no los compro soy contrario a la no discriminación por ejemplo las personas personas he logrado no solamente crear clientes de mi producto a los que no le va a importar tanto el precio digo le va a importar menos pues ya no son clientes racionales sino clientes fanatizados y los voy a poner a pelear con los demás porque van a ser evangelizadores de mi marca ya que para ellos los que no compren esas pues zapatos o vean esa película se convierten en retrógrados o en personas que desconocen los derechos de otros a ese nivel hemos llegado y voy a colocar como ejemplo precisamente el caso de la guía de dallas review y de la gata de shorting y vamos a analizarlo a través precisamente del libro de color sobre crear a las marcas como activista y hacerte creer a ti que comprar un producto por 30 dólares y gastar dos horas de tu vida e ir luego a la red social y pelear con los que dicen no me interesa verlo creo que es mala la película creo que no va reflejada hacia mi propio hijo o hacia mi persona no me interesa el tema que tocan es algo que te afecta a ti en tus derechos como persona o a ti en tu nivel de inteligencia o de tolerancia si no veo la película es que soy intolerante en serio en serio estamos discutiendo si el consumo de un producto de una empresa representa los derechos los sujetos es que ustedes creen que cuando salgan de esa película van a tener más derechos que antes en serio no cuando ustedes vayan a consumir esa película creyendo que son sus derechos ustedes van a tener 30 euros menos en su bolsillo si es que no consumieron casi nada viendo la película y cero cero reconocimiento cero derecho ganado lo que vamos a ver es a los que hicieron la película y a la empresa matriz de la misma con más dinero que antes pero no tú tú no vas a tener derechos así que piensa a ver si estás siendo manipulado o siendo un peón de un marketing previamente pensado y aquí les traigo los ejemplos me dice dallas review realmente no soy capaz de entender tanta puñetera polémica por un beso de tres segundos en la película de light gear son bobos o qué luego dicen que los progresos son ofendidos colega tanta polémica por esta bobería rocío vidal conocida como la gata shorting en pleno 2022 esta anecdótica escena de un beso entre dos mujeres ha causado un revuelo y bocot casi nunca ha visto una película luego diréis que la fobia está superada y que no tenemos que seguir luchando por nuestros derechos desolador no desoladores que alguien crea realmente que por ver una película y gastar un dinero en esa película se ve pues manifestado o respetado sus derechos y obviamente eso te distrae de realmente lo que se dirían derechos para todos porque los derechos son para todos o no son derechos sino privilegios recuérdense ese principio por cierto philip coller y christian sarker al publicar un libro llamado el activismo de marca del propósito a la acción ellos visualizaron el consumidor exactamente como lo que está haciendo dale review y rocío vidal a ver si tú no apoyas un producto tú eres asset boycott eres un contrario un revoltoso en contra de lo bueno en cambio yo voy a recomendar que vea el producto no porque sea bueno el producto no 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 o porque valga la pena porque es reivindicativo es decir no como un consumidor racional sino por un consumidor activista y entonces por supuesto voy a evangelizar sobre la marca mientras que voy a hacer que sientas pena vergüenza si no consumes el producto uy qué bobo eres uy qué antiderecho eres esa miren están haciendo que se babeen las las personas que están en este negocio porque le han dado la razón ustedes le están dando la razón a esta gente luego me dice por supuesto el activismo de marca es si no estás conmigo eres bobo retrasado o vas para atrás o eres progresista y adelantado al futuro por supuesto como aquí hay una división tú debes entender que si no están contigo es alguien que polariza pero si están contigo es alguien que incluye es decir tú divides al grupo en dos miren hay besos de este tipo y besos de este otro pero no te estás dando cuenta que estás polarizando dividiendo clasificando categorizando no para ti eso es inclusión y por supuesto cuando te están diciendo mira un grupo de padres por la razón que sea religiosa social anímica da igual no quiere verla entonces obviamente es un polarizador fíjense mire es muy difícil de creer lo que les voy a explicar porque dices no bueno pero esto no es que alguien te está manipulando por marketing no eso eso es hablar mal tuyo fernando bueno está bien voy a mostrarle entonces lo que me dice no solamente este autor sino lo que ya me había dicho el foro de davos en el año 2020 el director ejecutivo en su libro el 2020 y algunas de las agencias de policía más grandes del mundo en su informe el 2021 me dice christian sarker and philip kolder que es el más famoso o uno de los gurús más famoso en marketing su producto se convierte en un catalizador e instrumento de activismo es más fácil de vender a un público que busca activismo por ejemplo si yo quiero vender esta charrasca y le coloco aquí un mensaje diciendo el imperio anglo es malo se hispanista compra la charrasca voy a tener a los 50 mil hoy en día que son pro hispanistas por todo lo que si tú no piensas exactamente como ellos eres un pro yankee bueno voy a tenerlo comprando y por supuesto esta charrasca sin identificación política sin identidad política vale cinco euros pero si le pongo la bandera y la identidad política te la vendo en 30 euros y además no sólo te la vendo sino que vas a llevarla con orgullo es decir esta es la hispanidad esta es la diversidad esto es el progreso da igual da igual el concepto te están manipulando de frente y fue diseñado así escuchen de nuevo lo que me dice color el producto se convierte en un catalizador e instrumento de activismo tú crees que por darle 25 euros de más a este señor que te está vendiendo esto que lo hizo está haciendo activismo es mire les aseguro que así si hace 20 años esto lo hubiera imaginado me habría burlado diría la gente no es tan tonta y no se va a comprar esto pero no la gente se lo está y todavía hoy en día se están peleando porque para ellos la gente tiene consumir el producto es decir tienes que explicar el por qué no vas a consumir un producto cuando es al revés el producto tiene que persuadirte y decir bueno voy a ver parece interesante no 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 aquí el problema es que si no lo veo si no lo compro no soy panista no soy diverso no soy progresista fíjense y todo esto estamos hablando es de dinero así no se hace la política esto no es activismo político esto es simplemente manipulación comercial para que compres un producto y que no te importe la calidad del producto como los lomas lo van a creer les voy a explicar cómo se hace paso por paso según Kotler me dice una empresa deberá comprender la psicología y la narrativa cultural que resuene mejor en su cliente aquí está el proceso paso a paso primero elige el problema a la causa que más resuene en su cliente objetivo segundo identifique cómo apoyará la causa tercero diseñe una arquitectura de producto que conecte la causa con el consumidor cuarto cree publicidad que construya una narrativa para el cambio quinto asegúrese que el empaque sea consistente con la narrativa sexto creer que compromete activismo en uso incrustado en el producto séptimo diseñar los elementos de la campaña activismo de marca que nutrirán al consumidor como activista educación llamado a la acción y alertas octavo implementar un programa de recompensas sociales que permita a los clientes activistas apoyar la causa y noveno medir y comunicar el impacto los resultados colectivos de la campaña con el cliente el propio Kohler en su libro me coloca el ejemplo de nike y me dice miren en nike se colocó un empaque diseñado para atreverse digo en el caso por supuesto de este jugador de pues de fútbol americano que decidió no respetar el himno nacional y decir no voy a respetar este himno que representa a todos los norteamericanos porque eso es darle alas a un ismo no voy a hablar del mismo porque ustedes saben que aquí en youtube hay que tener un poco de cuidado con las palabras pero en general es lo que decía es que mi soy valiente y rechazo este este país así es fácil rechazo estas técnicas este elemento negativo según el del país bueno por supuesto nike dijo guava que hay una causa hay mucha gente que vamos 30 millones de personas van a estar de acuerdo con él es un público del que hay que llegar entonces voy a utilizar su imagen voy a colocar una zapatilla con su nombre y con su honor la voy a vender un poco más cara que el resto voy a hacer que él además haya participación en redes sociales sobre el tema y por supuesto todo el mundo me diga porque hay un elemento ganador si tú no reconoces este zapato es porque tú eres cista o porque tú eres fóbico o porque tú eres un retrógrado porque tú eres un tonto o porque tú violentas derechos de otros fíjense la narrativa es casi imposible de ganar digo si acepta esa narrativa oye no vas a ver la película es que le tienes miedo a las relaciones de ese estilo no vas a ver esa película es que obviamente tú lo que te gusta es discriminar ya etcétera etcétera fíjense cómo te están vendiendo la narrativa y por supuesto la publicidad va de la mano el rebelde con causa la película que tiene este tema importantísimo vaya y véala para que apoye este tema eso que te van a vender ahora vamos a llevarlo al caso concreto de por supuesto estos influencers me empaquetan un producto Disney dice desde ahora en adelante voy a provocar la mitad la mitad de mis personajes van a ser o minorías de cualquier tipo de identidad de gusto personal o íntimo de pues pigmentación de piel de forma de pensar de religión da igual Disney como empresa ha dicho durante todos mis productos van a tener esta característica eso es lo que ha dicho luego dice este producto que debería ser una película voy a colocar lo que un producto con una bandera le voy a colocar la bandera vamos a imaginar la bandera de la diversidad o del hispanismo o la bandera del progreso del futuro lo que tú quieras le coloco una bandera ideológica política luego salen algunos comentaristas algunas personas importantes relacionadas con la película dice mira el que no vaya a verla es fóbico el que no la apoye es tonto luego vendrán algunos influencers comprados con esta policía no estoy diciendo que les paguen sino que se han comido la idea que comprar esto que ver una película es una representación de sus derechos vamos que si le pago 30 euros a una empresa me voy a sentir mejor a mí mismo porque estoy haciendo activismo político bueno a pesar de que estoy seguro que grandes empresarios estarán muy contentos de que esto suceda la verdad es que esto como ya se lo he dicho es un plan de marketing que pues ha cobrado a más de uno tener posiciones sin que se dé cuenta que lo único que hacen es beneficiar económicamente a unas empresas y que no dan ningún derecho ni ningún beneficio social ni absolutamente nada lo que te están prometiendo así de repente están por supuesto los dos casos los pues influencers que estoy comentando y la gata jordian rocio vidal y dalas y por supuesto el broche de oro el final va obviamente a referirse a que todo lo que están comunicados en la película van a colocar la policía que esta película es del movimiento esta película es del derecho esta película eres tú haciendo activismo esta película es el activismo en sí lo que si fuese es un poco más racional dirías eso no tiene sentido el activismo se hace desde la calle y con la vivencia diaria y no con los productos que consumo si el producto de consumo no se vende no es porque no sea activista es porque a través de los productos comerciales no se hace activismo continuando con el libro de kotler me dice cómo podría nike usar el internet del propósito así lo llamó es decir a la marca activista le llamó internet de propósito darle un propósito a la marca para tener un impacto exponencial con su campaña de kaepernick así se llamaba el jugador así se llama el jugador de fútbol americano la clave sería conectar el zapato con la causa fíjense de nuevo está diciendo si tú dices que este zapato es la causa la gente va a comprar el zapato la charrasca o va a ir a ver la película y se va a ofender se va a molestar y va a tildar de idiota o de retrógrado o de no reconocedor de derecho o de fóbico a quien que no compre el producto se están dando cuenta que estamos hablando del consumo de un producto igualmente en su libro habla de la marca como activista que aparte todos los elementos en que se puede ser activista entonces por supuesto la marca como activista puede tener activismo social eso incluye pues la igualdad la no discriminación entre comillas la política la educación etcétera y chazán aquí están los productos en donde obviamente demuestras la inclusividad dándome dinero a mí sea inclusivo comprándome a mí un producto que yo te digo que da este pues da o afecta tus derechos es tu identidad y de repente se pasa a personas que empiezan a defender que estos productos deben ser así y por supuesto si alguien que fue su consumidor o sigue siendo su comisor dice oye ese producto no me gusta entonces ya no estamos hablando si el producto llega a tu público no llega a tu público le gusta tu público sino si estas personas son religiosas y son tontas y son violadoras de derechos es decir fíjense como el consumo de un producto que tiene que ver con los intereses de los consumidores de gastar o no el dinero en algo se convierte en una lucha política voy a ser más inclusivo comprando una franera star wars inclusiva de 55 dólares wow qué bien por mí en serio y qué tal de repente si en el caso de que haya algún tipo de discriminación no señala discriminación y apoyas políticos que eviten ese tipo de discriminación no sería un poco más inteligente que comprar que gastarse 60 dólares usando una pues una actividad un producto comercial que nada beneficia bueno si a los empresarios de ellos en nada más beneficia a las personas que en teoría tú crees que estás ayudando en el caso de dalas en el que en el activismo solamente hay dos posibles opciones o tú eres un retrógrado o tú eres un bobo o tú eres un progresista chévere y consumes el producto sin mayor problema el producto va a tener una representación tienes que ir a ver el producto no quiero ver el producto porque el tema no lo voy a discutir conmigo pues no me da la gana no voy al producto porque la publicidad no me llama no me da el producto pues no quiero apoyar esa idea de utilizar en la marca como un activista social no te la compro quiero ver películas que me detenga quiero un zapato que me sirva quiero un instrumento musical que suene bien no me interesa un producto musical que me diga que yo soy pro hispanista y anti imperio anglosajón o que soy pro diversidad y no esos fundamentalistas religiosos y discriminadores que existen no en ese caso estamos obviamente convirtiendo al producto en una manifestación política que sólo le beneficia al que te lo está vendiendo así y te hace quedar a ti pues como un consumidor no muy racional aquí por ejemplo explicando un poco más la posición de dallas en este aspecto me decía colgar que el activismo lo puede definir de forma regresiva como acciones de la empresa que van a encontrar el bien común y el activismo progresista o progresivo de la marca como el bien común vamos si yo no consumo esto soy contrario al bien común o quieres ser contrario en común no quiero ser bueno con el bueno con el bien común muy bien ando y gasta 50 euros en la película voy a ser bien el bien común es decir de verdad yo todo miren si alguien le dijera esto va a suceder y va a tener además personas relativamente inteligentes o famosas apoyándolo sin darse cuenta que son no más que una ficha de un plan de marketing de las empresas no me lo hubiera creído la verdad es que no me lo hubiera creído tenía alta expectativa o mejores expectativas con respecto a la inteligencia promedio de la persona señores le están vendiendo un producto es un producto no es una actividad pues política no es activismo político es utilizar el producto para hacerte creer a ti que hace activismo político y hacer millonario a otros por supuesto si tú no lo compras voy a acusarte que impides las reformas o quiero un estancamiento social de esa manera impide las mejoras de la sociedad vamos que si no voy a comprar esta charra acá con el sello pues evidentemente estoy evitando el progreso que es lo que me van a decir pues muchas personas que dicen no viste la película hay no quieres el progreso en serio ustedes creen después de haber visto la película que han progresado en algo en algo en serio mire la empresa densu que está en el top 5 de las grandes empresas de publicidad del mundo hizo un informe en el de cómo el cliente hay que tratarlo en su consumer vision 2030 me dice en la década del 2020 las marcas tendrán que volver a conseguir a sus clientes como activistas guiados por una amplia gama de intereses y causan su toma de decisiones desde el cambio climático hasta la privacidad de los datos y las nuevas definiciones de identidad te lo está diciendo la publicidad la publicidad te va a meter en dosis que el consumo de su producto va a mejorar el cambio climático o la identidad de los sujetos no me lo cree vamos a lo que dijo el manifiesto de ambos 2020 en su opción b una empresa es algo más que una unidad económica generadora riqueza atiende las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto el rendimiento no debe medirse tan sólo como los beneficios de los accionistas sino también en la relación con los cumplimientos objetivos ambientales sociales etcétera bueno el director ejecutivo del foro de davos que no es más que claus swat en su libro el gran reinicio no digo el otro nombre para que él no me desmoneticen el vídeo el activismo marcará la diferencia reforzando la tendencia los activistas sociales y muchos inversores activistas analizarán en profundidad cómo se comportaron las empresas durante la crisis pasada es probable que los mercados o los consumidores o ambos castiguen a las empresas que no hayan actuado correctamente en manera social también me dice para los activistas la decencia que muestran o no las empresas durante la crisis será primordial las acciones serán jugadas en los años vivideros por sus acciones no en función de criterios estrictamente comerciales sino de una perspectiva social general vamos oye pero el zapato se me dañó oye que la película aburrida no importa usted está haciendo activismo ah bueno está bien está bien sácame otra y te la vuelvo a pagar pero bueno también me dice o me advierte el director ejecutivo del foro de davos lo siguiente el activismo al que ahora pueden verse sometida a las empresas va más allá de los límites tradicionales del activismo social por parte de personas externas y del activismo del inversionista con el activismo de los trabajadores se está expandiendo internamente es decir está advirtiendo que si no tomas posición un grupo de tus empleados van a tomar acción dentro de tu empresa y te van por supuesto a boicotear internamente ya antes las empresas se sometían a esto pero vieron que son muy pocos el boicote este era más ruido que realidad así que es mejor si no te sientes cómodo como dijo el los más puedes despedirte si no te sientes cómodo con la libre de expresión y crees que la empresa tiene que ser un activismo político de tu visión y no de y no de los clientes los clientes no van a buscar un activismo político hecho charrasca o película o zapato van a buscar un zapato que sea bueno bonito y tal vez con un precio que ellos consideran adecuado eso es lo que es varios de estos ejemplos en el pasado reciente ilustran el creciente activismo de los empleados en ámbitos que van desde el ecologismo hasta los programas sociales de inclusión son muy reveladores de cómo distintos tipos activistas están aprendiendo a colaborar para alcanzar sus efectivos con el fin de lograr un futuro más sostenible y por supuesto lo más importante que escuchen la empresa de esto no lo están haciendo porque crean realmente en esto sino como dijo el propio director ejecutivo del foro de aus en su libro el gran reinicio claus suat fomentar las relaciones de buena voluntad con los empleados y la comunidad será clave para mejorar la reputación de una marca es decir hacer activismo marcario la marca es activista las empresas no aceptarán estas medidas necesariamente porque sean realmente buenas sino más bien porque el precio no adaptarla será demasiado elevado en cuanto a los efectos de la indignación de los activistas tanto de los inversores activistas como los activistas sociales es decir o nos metemos en la ola de activismo o la gente pues nos van a hacer boicot si no estamos acuerdos con ellos o van a dejar de comprarnos bueno la realidad es que esto fue el temor hoy en día afortunadamente la ola ha cambiado y está diciendo si me sigue vendiendo películas con activismo a mí no me tienes como consumidor tendrás de consumidor a los activistas fanáticos que irán a consumir creyendo que están haciendo activismo político sus 30 sus 300 sus 500 euros o dólares en tu producto pero a mí no yo quiero un producto que me entretenga o que satisfaga mis necesidades y que no me cause más dolor de cabeza o problemas de lo que ya per se tengo en mi vida diaria incluso el CEO de unilaber que es una de las empresas más grandes de alimentos del mundo él dice creemos que la evidencia es clara y convincente de que las marcas con un propósito crecen de hecho creemos esto tan firmemente que estamos preparados para comprometernos a que en el futuro cada marca de unilaber sea una marca con un propósito es decir cada marca unilaber va a ser precisamente para ganar más dinero por supuesto una activista y va a convencerte que su consumo te hace activista a Gillette le fue muy mal creyó que haciendo activista a favor de grupos políticos que se autodenominan feministas le iba a ir bien pero su público es masculino y que lo insulten normalmente le va mal en sus ventas y eso le pasó igualmente le ha pasado algunas películas recientes pueden ver algunos vídeos por acá en fin cada vez que una empresa te trate de vender un producto diciendo que eso es activismo piensa tener un poquito mejor y si realmente si consumo ese producto voy a hacer un cambio o lo que voy a hacer es más rico una empresa y pelearme con mis vecinos porque estoy tratando de afectar su poder de decisión que es lo que efectivamente caracteriza al libre mercado voy a decir que consumo porque satisface mis necesidades o voy a creer realmente que como es activismo y como son los derechos si tú no compras esto esta charrasca están negando mis derechos fóbicos eres tú si realmente crees eso pues déjame decirte que pues después de este vídeo espero que te sientas así como un poquito mal oye será que me han manipulado de tal manera que no entiendo que lo que estoy diciendo es un evangelizador de una marca por el mero hecho que la marca me ha hecho creer que la compra es uso producto no es más que el ejercicio de mi actividad política o de mi propia identidad bueno espero que sea así por favor cada vez que veas a alguien convencido y haciendo este tipo de publicidad gratuita a una marca porque lo han convencido de que consumiendo su producto va a ser más política y que declara enemigo a todo aquel que efectivamente no lo consuma porque es un retrógrado pues recuérdale que estamos hablando de producto libre mercado y de publicidad y marketing y que eso es precisamente libre mercado y no activismo político bueno en fin quiero agradecer a mis patreons que pues me ayudan a sostener el canal vienen de seguida antonio armijo saez jose flores miguel de la rosa jorge guerra el perro de diógenes sir tratzelot luis gómez eva garcía franco joaquín lópez rocio cori humberto ávila a y alex chris balco tony macías darío lópez israel hernández julio ortiz diego londoño ariel alvarado mario joel luis vargas hot frigo guilla hume padrón marcos cris lula jaime almenares gonzalo alcina harry won miguel morales eduarsoto mariano civila ernesto pablo javier cristian contreras sergio delgado pablo kevin maría chirico kane camil joseph jaujet carlos garcía rossel naime cuica y jose javier jiménez muchísimas gracias por el apoyo al canal si has llegado hasta acá muchas gracias te invito a suscribirte a este canal y a mis dos canales secundarios capitán cultura y el picalibro live donde últimamente estoy aplicando noticias semanales igualmente te invito a mis redes sociales twitter instagram y facebook los tres con el mismo nombre el picalibro y bueno ya youtube estarte publicando por aquí dos vídeos adicionales del canal para que por favor vayas y por supuesto los veas apoyando un poco más la labor que se hace desde acá es todo por hoy no me despido sin recordarte que menos impuestos y menos estado es necesario que no des que otro piense por ti y sobre todo va a ver si el que está pensado por ti está ganando dinero con eso y por supuesto sape raude hasta luego con eso